Yo quiero hacerte la primera pregunta. ¿Cuál fue el éxito? Económico. Por encima, 225 mil dólares. Ok, nada más. Nada más. Bueno, en esta transacción como tal, sí. Ok, muy bien. Y creo que estaría muy orgulloso porque esto se debe, obviamente, el trabajo que hemos hecho con el equipo, con el entorno, con el coaching que tenemos. Les digo que estaría muy orgulloso, Daniel y Orlando, por todo el trabajo que hemos hecho. Es una combinación de las técnicas de cierre que hemos usado. Muy bien. Entonces, empecé, pues, obviamente, con una precalificación, un cliente que no conocía, nunca lo había visto. ¿Cómo ya? Con Lead Generation por Facebook Ads. Excelente. ¿Qué quiere decir que no conocías a ese cliente, Marcela? No pertenecía a tu círculo. Exacto, empezamos por teléfono, correcto. Le hice la precalificación, entramos a una segunda llamada después, le presenté tres proyectos, selecciona uno, pero me dice, Marcela, yo no voy a firmar nada sin ver lo que voy a comprar. Definitivamente. Entonces, yo le digo, ok, ahí entramos a aislar un poquito. Le digo, esa sería la única razón por la que tú me firmes. ¿Qué es lo que te detendría si lo puedes ver? Entonces, me dice, no, definitivamente es que yo lo pueda ver. Todo lo demás me encanta. Yo le digo, listo, si yo logro ponerlo contingente a que tú lo veas, continuamos y tú firmas contrato y nos damos 10, 15 días para este proceso. Entonces, me dijo, no, definitivamente llegó, firmamos ese contrato, sacamos la unidad del mercado. Cuando estábamos en el proyecto, esto es una unidad de 845 mil dólares. Muy bien. Encerramos, llegamos ahí, le volvió a ver el proyecto, le encantó y le digo, mira, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de Miami, de este proyecto? Cuéntame, ¿qué es lo que estás viendo en Miami que te llama tanto la atención? Enfocado en el cliente a través de preguntas. Exactamente. Entonces, me dice, no, definitivamente Miami se está transformando el crecimiento, el desarrollo, esto es una maravilla. Y aprovecho y le digo, sería una locura que en este momento pensáramos en una segunda propiedad. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces, me dice, no, definitivamente, fíjate que no lo había pensado, pero me parece que es una excelente idea. Podemos entrar, solamente necesitaría unos tiempos muy cómodos para una estructura de pago. Ok. Entonces, yo le digo, ok, vamos a revisar otras opciones. Y si yo logro, ahí viene el sillo tú, si yo logro que tengas una estructura de pagos muy cómoda, cerramos esta unidad, me dice, no, definitivamente, si tú me consigues algo así, la cerramos. Excelente. Porque tenemos una propiedad cerrada de 2.7 millones. Bravo, bravo, bravo. Marcela, más que la parte económica, más que el valor de la propiedad, para mí lo que más me honra o lo que más admiro es cómo tienes de estructurado el proceso. Y quiero que, por favor, nos enfoquemos en esta conversación, ya que vimos... Orlando se nos fue en este momento, no sé, no te estamos escuchando a ti en este momento, Orlando. Y me encanta lo que estabas comentando, si quieres, ve intentando de nuevo un micrófono. Pero es esa estructura, ¿verdad? Y me encanta, y te aplaudo el ver, por supuesto, esa transformación, ese cambio, pero esa claridad que tienes en este momento. Fíjate que pasaste primero por aislar, ya para nosotros son términos comunes, y hoy a las 10 de la mañana vamos a estar compartiendo lo que es el manejo de objeciones. Parte de esto, ¿verdad? Primero, ¿cómo tengo que aislar? Asegurarme de que no existe ninguna otra cosa que detenga al cliente. La primera forma como aislaste es la parte de... Si ves la propiedad realmente, ¿eso es lo único que te detiene? Sí, ok. Si yo tú, ¿verdad? Si yo consigo, en este caso, colocar la propiedad contingenta, que tú la veas en persona, ¿estarías listo? Sí, me estoy asegurando, me estoy de nuevo asegurando que eso es lo único que lo detiene. Luego pasaste a lo que es la autoventa, cuéntame por qué Miami. Espectacular, autoventa, otro concepto importantísimo, lo que es la parte de manejo de objeciones. Y luego pasaste a una técnica de cierre, que sería una locura. Y entonces ahí vas por lo que es el upsell, que es otro de los conceptos que, por supuesto, nosotros profundizamos en cada uno de esos programas. Tú eres parte de Marcela, tú fuiste parte del programa de Pro. ¿Tú hiciste el coaching semi-privado también? El coaching semi-privado y luego el Elite. Y luego pasaste al Elite. Y finalmente volviste otra vez a manejar el SiyoTube. Entonces, fíjense la claridad de eso. Y por supuesto, la primera vez que escuchamos esto, normalmente esto es información. Normalmente es información. Y aquí es donde yo quiero hacer la distinción. Entre información, conocimiento, habilidad. Y habilidad. Marcela lo puede escuchar en el retiro. Lo puede escuchar en las sesiones de los martes. Es información. Marcela pasa por el coaching semi-privado. Después pasa por el Pro. Y ahora está en el Elite. Marcela, ¿cuántas veces has practicado esto? No, muchísimas. ¿Cuántas veces lo has repetido? Exactamente. Y ahí está el punto. La información no vale absolutamente nada. Se lo puedo decir. Y le voy a echar la culpa al cafecito. Lo que ustedes escuchan en el cafecito, una sola vez. ¿Saben para qué sirve? Para una sola cosa, para que pierdan el tiempo. Y yo sé que muchos de ustedes dicen, no, yo es que yo escucho toda la información del cafecito. Todo lo que ustedes escuchan aquí, lo que hace es confundirlo más. No les sirve para absolutamente nada. Para cero. Necesitan la estructura y después la práctica. Lo que Marcela acaba de dar, se nota, se siente que hay una estructura, hay una metodología detrás, y hay un fin, un propósito de cada uno detrás de esas conversaciones. Estudiada, practicada, entrenada. Marcela, te felicito. De verdad que es una demostración de una inversión, no solamente de dinero, sino de tiempo en ti. Y los resultados se demuestran. Y más que el resultado económico. Mira, lo sabroso que es eso, cuando uno le toma el gusto a desarrollarse profesionalmente, cuando uno simplemente practica por desarrollar más las habilidades. Es cuando realmente ese ingreso económico. Una de las cosas más importantes yo contigo, Rolando, ahora es el, ¿cómo te hace sentir, Marcela, a ti a la hora del tener no solamente esa información, sino sentir que ya es esa habilidad? ¿Cómo te hace sentir eso con respecto a tu negocio, con respecto a ti como profesional en ventas? Completamente. En control de con satisfecha, obviamente sé que me hace falta mucho y que seguimos creciendo y que la información nunca para, pero en control del negocio, que sé que puedo manejar las objeciones con el cliente, que el cliente estoy esperando que me diga no, pero es que no puedo por esto, déjame pensar para decirle, cuéntame, que tiene que ser que pensar, o cuéntame, cómo te ayudo a ver cómo manejar la situación. Correcto. Qué seguridad te da, ¿verdad? En lugar de que este era el plan que teníamos anteriormente, el día, espérate, ojalá que no me lo pregunte ahora, simplemente tráemelo. O sea, estoy en control, siento seguridad, no tengo incertidumbre. Entonces, eso me da, por supuesto, una sensación completamente diferente. Control, me encantó esa palabra que utilizaste. Fíjate, Carlos Acosta menciona aquí mis mejores prácticas, escuchen esto, ¿ok? Carlos Acosta menciona mis mejores prácticas han sido con Marcela. Eres una dura, Marcela, gracias por tu disposición, ¿ok? Y entre ellos dos, parece, en el grupo de practice dicen, lo llamamos War Room. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de ustedes están practicando a diario? Más fácil, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una sesión de práctica? No te preguntás ¿con quién, Orlando? Y por eso yo estaba haciendo aquí el triángulo, ¿verdad? El triángulo del cual siempre hablamos. Sí, tú puedes tener el mayor compromiso en las mejores ganas. Necesitas la metodología, pero importantísimo, necesitas también el entorno. Necesitas esas otras personas, necesitas la comunidad que te permita a ti simplemente practicarlo. Practicarlo solo es muy difícil, Orlando. O sea, no existe esa mejora cuando tú comienzas a ver otros ángulos a otras personas, a otros estilos, cuando también, como dice él, es un war room, ¿verdad? Cuando te están lanzando a ti una cantidad de cosas y dices, ok, ya va, ahora estoy, me están colocando en la posición y yo estoy colocándolos a ellos en esa posición también. Sabes que vamos a hablar en el retiro inmobiliario, que obviamente es el próximo miércoles, jueves o viernes, vamos a hablar de un nuevo time system, de un nuevo sistema de tiempo. Y ese nuevo sistema de tiempo va enfocado específicamente en las personas de alto rendimiento, como los atletas, como los cantantes, etcétera. donde ustedes se van a dar cuenta que los golfistas, que los jugadores de fútbol americano, basquetbolistas, los cantantes, los actores, invierten la menor parte del tiempo en su presentación, en la actuación, en el juego, y la mayor parte del tiempo en la preparación. Contrario a lo de la mayoría de los empresarios, a la mayoría de los emprendedores, donde invierten la mayor parte del tiempo presentando enfrente del cliente y la menor parte del tiempo o ninguna parte del tiempo practicando literalmente. No aprendiendo, practicando. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es venir al cafecito a escuchar, a aprender. Hay una curva de aprendizaje rápida en el cafecito, pero inmediatamente después de las nueve de la mañana hay una curva de olvido extremadamente alta. Entonces no es lo que escucho todos los días, es lo que practico además todos los días y son dos habilidades que se deben desarrollar a la misma vez. A mí me encantaría, Orlando, ya que tenemos a Marcela y estamos en esa historia de éxito y el día de hoy estamos hablando de cómo planificar ese 2024 para mayor éxito. Marcela, por supuesto, planificó también su último trimestre, planificó su último trimestre en el último retiro inmobiliario. Entonces, Marcela, ¿qué te planteaste en ese último retiro inmobiliario como meta financiera? ¿Qué te planteaste? Mira, yo empecé planificándome con 100 mil dólares y gracias a tu empuje pasaste por el lado en el pasillo y me dijiste, Marcela, pero tampoco lánzate por más y me planteé entonces 200 mil dólares. Tú veías 200 mil dólares como, ya va, espera, te daba esa sensación en el estómago. Ajá, lo veías distante. Y lo veías distante ¿por qué, Marcela? En ese momento no te habías probado a ti misma, no tenías esa prueba, ¿verdad? De que efectivamente se podían hacer esos 200 mil dólares durante el trimestre, Marcela. Correcto, no, pues es que si lo lograría al año habría sido un éxito rotundo de por sí. entonces plantearme en tres meses y en la temporada de diciembre que aún pues la gente que está viajando que si tú lo ves en una mentalidad diferente se ve imposible pero entonces y me pasó en vez de pensar no, es que la gente está viajando es que bueno que la gente está viajando, que bueno que la gente está invirtiendo, que bueno que los clientes están viniendo. Entonces es cambiar la mentalidad y pensar lo diferente que fue lo que justamente hicimos. Coño, a mí eso me da mucha rabia, ¿sabes? Y eso es lo que yo quiero exponer en el cafecito inmobiliario. Nosotros estamos en la industria de bienes raíces en una ciudad como Miami, como me criticaron en uno de los videos que más han sido virales, ya lo van a ver, yo diciendo Miami y nos proponemos 200 mil dólares como un éxito. Coño, si tú estás en Miami y estás generando 200 mil dólares al año, no lo celebres y estás trabajando a tiempo completo, pregúntate ¿qué tengo que hacer mucho mejor? Porque 200 mil dólares en una ciudad como Miami, como Orlando, como Atlanta es una meta muy pequeña. Te estás subestimando muchísimo como profesional, te estás subestimando muchísimo como emprendedor, como empresario. Para eso vamos al retiro inmobiliario. Coño, que más nunca piense que 200 mil dólares al año está bien. No, estás haciendo algo muy mal para solo generar 200 mil dólares al año. Y se oye un poco fuerte, pero ojalá que lo hago con todo el cariño del mundo porque 200 mil dólares al año en bienes raíces en un mercado grande como los que acabo de mencionar, los que acabo de mencionar, es una meta muy mediocre que no ayuda a nadie, especialmente a tu familia. Marcela, gracias, Daniel, gracias por empujar y Marcela, gracias por afectar ese reto. Gracias.